Ya tiene el aval de seis diputados que han prometido firmarlo, el siguiente proyecto de resolución que leo brevemente, ahora que están todos los trabajadores, que es lo que lanzamos en esta audiencia pública. Dice así, la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo una urgente intervención a fin de solucionar el grave problema que amenaza la fuente de trabajo y el despido de 5.000 trabajadores de la empresa Cresta Rojas, así que hermanos, dedicada a la producción avícola garantizando su continuidad. Garantizar en forma urgente el pago íntegro de los salarios de los trabajadores atenazados por un lockout y una política de vaciamiento patronal. Constituir un comité de emergencia integrado por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Trabajo y de Producción y la Provincia de Buenos Aires y en forma paritaria por representantes elegidos por los trabajadores democráticamente a fin de controlar el destino de los fondos y subsidios que el Estado ya ha invertido y que se teme que la patronal haya evadido y los que se invertirán para poner en marcha esta industria sean efectivamente destinados a tal fin. Este proyecto ya tiene el compromiso de firma de Facundo Moyano, de Alcide Argumelo, del Proyecto Sur, de Miriam Bregman, de Pablo López, de Soledad Sosa y de quienes habla Néstor Pitrola, los últimos cuatro del Frente de Izquierda. Este proyecto no es simplemente una solidaridad con ustedes. Acá está contemplada la salida a la situación. Lo que queremos sacar el día de hoy es que si se aprueba esta resolución es un curso de acción para resolver el conflicto. Lo nuestro es crítico, ya no sabemos cómo manejarlo. Ya la situación de nosotros ya es, digamos, ya es de suma urgencia. La necesidad que tenemos en la familia, en nuestra fuente de trabajo, que hoy no la tenemos porque ya se nos está yendo de las manos. Mi compañero no me deja mentir. Hoy tenemos quincena atrasada en la cual hoy ya nadie tiene un mango, nadie tiene un peso, no tenemos para comprar los pañales, para leche, no tenemos nada. Entonces hay que desarmar el planteo de la empresa, de que no es viable, hay que desarmar el planteo del gremio de que ustedes son los culpables. Todo lo resumido por él es exactamente así. Nosotros aprovechamos esta situación, esta oportunidad que tenemos que estar con los diputados policiales y nacionales y que nos oigan. Y a partir de eso, también que se haga un pañeo de la crisis que realmente está con el fondo de Brasil y lo trabajado de Brasil, ¿no es cierto? Yo lo que les propongo es que si hoy la respuesta es negativa del juzgado y del Ministerio de Trabajo, que ustedes convoquen una movilización nacional con motivo de la fiesta, por una Navidad sin despidos. Como te dije, como dijo, yo también tengo una quincena caída y si no vienen otra quincena encima. Es una situación, como todos sabrán, muy crítica, muy desesperante. Pero bueno, nosotros lo tomamos y muy agradecidos de mi parte, seguramente de parte de los muchachos de Rusia, mi compañero, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos todo tipo de apoyo. Yo creo que porque el problema es la quincena, tenemos que extremar la movilización y la lucha. No que porque el problema es la quincena, no estamos en condiciones de hacer la lucha porque si no perdemos la quincena, la otra, el aguinaldo y el puesto de trabajo. Que este conflicto es la gran herida abierta de la transición política del gobierno que lleva ayer que viene. Porque Cresta Roja puede ser un fiel de la balanza de lo que pase con muchas empresas y con muchos puestos de trabajo a partir de este momento en el que inicia la gestión del gobierno de Macri. Acá hay una mentira de que hoy, si no aparecen los avales del propio Grupo RASIC, esto se acabó. Porque es pedirle la solución al autor del delito. Le están pidiendo la salida de la quiebra a los autores de la quiebra. El grupo empresarial, y no le quepa duda que con guiño de los funcionarios que se han ido y de los que vienen, también está esperando quebrar el conflicto para la reorganización empresaria. Y el Estado puede disponer, intervenir y darle la continuidad a la empresa. Y ahí viene, yo celebro el planteo, de que lo que tiene que poner ahora son 24 millones de pesos y el Estado garantizar una continuidad productiva. Yo creo que el aval que hay son ustedes. Quiero rescatar el planteo de que hagamos una gran movilización con Cresta Roja, todos los sindicatos combativos de la República Argentina. No la burocracia de Moyano, de Barrio Nuevo, ni de Caló. Pero todo el sindicalismo combativo, parte de los cuales ustedes escucharon acá, pero hay muchos más. Están dispuestos a movilizarse con Cresta Roja cuando ustedes lo disponen. El movimiento sindical combativo y de la izquierda en la Argentina está al servicio de lo que ustedes resuelvan. Los están tratando de quebrar y demoralizar. Saquemos la fuerza por nuestras familias de lo más profundo de la clase obrera y vamos a la lucha. Y vamos con ustedes. Vamos con todo. Gracias.